¿Una nueva isla con una playa paradisiaca y una cárcel gratis en Brookhaven? Pero antes recuerda dejar like a este video y suscribirte a mi canal, es fácil y sencillo. Si no lo has hecho, hazlo ahora, si ales te muchas gracias, recuerda usar mi código en mielica en la tienda de Robloxito. Hace una semana se actualizó Brookhaven con algo súper, súper interesante que oculta pistas detrás de esta actualización. En el apartamento penthouse que se puede obtener en el último nivel de los apartamentos, se puede seleccionar este que en específico no es un apartamento o no se puede dormir, así es, es súper extraño, ya lo sé. Yo ya había explorado este lugar, me fascina, es uno de mis favoritos de los apartamentos, pero se han preguntado por qué no tiene cama para dormir, pues porque este no es un apartamento, sino que es un lugar de trabajo. Es un lugar donde los artistas graban sus canciones, así que esto lo hace mucho más interesante porque además de tener un lugar de descanso, un lugar de mezcla y edición, un lugar de grabación, tiene una terraza súper bonita para poder pasar el rato y divertirse con los amigos, con los músicos, con quien sea. ¿Cómo se puede obtener este penthouse apartment? Es súper sencillo, esto cuesta Roblox y tiene un valor de 150 Roblox, así que si quieres obtener el penthouse completamente gratis, ya sabes qué hacer. Comenta el usuario de Roblox ahora mismo y suscríbete a mi canal, es gratis. Y deja like al video para poder obtener esos 150 Roblox y así poder comprar tu propio penthouse dentro de Brookhaven con todo lo increíble que tiene. El secreto es súper sencillo. Me encuentro actualmente en un viajecito de negocios, por lo tanto no les pude grabar esa actualización, así que el secreto está oculto detrás del piano, hay un botón, está aquí y si lo presionas se abre una puerta atrás del piano y entras y aquí está la caja fuerte, bastante sencillito. La misma forma para salir, el botón abres y te vas, ya está. Y de hecho este tiene una característica bastante increíble ya que lo puedes usar gratis, pero también lo puedes usar con penthouse y el penthouse te incluye la parte del techo o el lugar de descanso que está bastante amplio que es este. Si eliges los apartamentos normales pues no te va a incluir este lugar del penthouse, simplemente creo que se pone el apartamento y ya está. Vamos a ver, a hacer la prueba. Ahora mismo voy a quitar la casa esta y voy a ponerla abajo que sería aquí, el apartamento de lujo y seleccionar esto y sí, como ven sí puedo seleccionar y poner el apartamento este, el estudio de grabación aquí, pero en la parte de arriba del penthouse pues ya no hay nada, entonces de preferencia yo creo que es mejor comprar el pase del penthouse para poner este estudio de grabación aquí y que nos pueda dar la preciosa terraza. ¿Cómo lo puedes obtener? Pues ya lo dije antes, 150 robux voy a estar regalando a muchas personas para que puedan comprar su propio penthouse, así que comenta a tu usuario de Roblox ahora mismo y déjale like al video. Ay, qué precioso el amanecer, siempre me gusta grabar en el amanecer, sí o no, like al video si te parecen bonitos los amaneceres. Bueno, la última actualización, algunos de los vehículos se actualizaron y esto nos estarían dando pistas a futuras updates o actualizaciones en Brookhaven, lo cual tiene mucho sentido ya que antes de siquiera lanzar la actualización de construcción, Wolfpack agregó una serie de vehículos extraños que nos estarían diciendo que iba a ser próxima la actualización de construcción, así que las filtraciones son correctas. Algunos de los vehículos que se actualizaron nos dan específicamente una señal de una update criminales y policías bastante grande. Este sería el vehículo de valores que ahora se puede transformar en un vehículo de SWAT que está bastante loco y en la parte de arriba si presionas enciende unas luces, no solamente este. Este vehículo está asociado a otro más que sería el bus, que ahora tiene otro tipo de temática también. Si presionamos el botón, este cambia a un bus de prisioneros que nos estaría señalando estos dos vehículos una prisión gigante. Si bien ya tenemos esto dentro de Brookhaven, esto es únicamente obtenible en los estates. Voy a quitar mi casa y voy a poner aquí mi casa para poder mostrarles de qué estoy hablando. Estoy hablando de esta prisión de seguridad, la cual tiene diferentes características, pero como saben, esta es accesible únicamente por el pase de los estates, que es bastante caro. De hecho, es uno de los más caros del juego. Entonces, ¿qué sentido tiene poner dos vehículos que nos estarían confirmando de una nueva prisión gigante? Y también el vehículo SWAT. No se me hace de verdad nada lógico que antes de siquiera haber puesto la prisión, o después más bien agregaran estos dos vehículos, que están muy conectados con la prisión, pero la prisión cuesta Robux. Esto nos estaría diciendo que Wolfpack está pensando agregar una prisión que sea gratuita y que se encuentre dentro del mapa. Pero no solo eso. Además de estos dos vehículos que fueron actualizados, el bus también nos da un fuerte guiño a otra actualización que está siendo muy sonada, y es la actualización de la isla o una playa. A diferencia de la playa Madison de Nelago que tenemos actualmente, Brookhaven no cuenta en sí con una playa. Y es que si nos acercamos a este vehículo y cambiamos la temática, vamos a encontrar un vehículo de estos de turismo, que se encuentran en diferentes ciudades en donde las personas exploran, y visitan todas las atracciones turísticas de algún lugar. Pero, ¿qué sentido tiene un vehículo de turismo si no tenemos una playa en sí? La única que tenemos es la del lago Madison, pero se me hace muy pequeña y bastante aburrida. Pues este vehículo, según muchas personas de la comunidad de Brookhaven, estaría confirmando una nueva isla con estas palmeras increíbles. Aquí tenemos un avión, una moneda y no sé qué sea eso, parece confeti. Entonces, ¿qué sentido tiene poner un vehículo en el cual solo puedes, digamos, presentarle a las personas ciertos lugares turísticos de Brookhaven, que solo sería el lago Madison? Si no tenemos nada más que eso, una nueva playa dentro de Brookhaven. A mí realmente me encantaría que en Brookhaven exista una mega playa, y que no solo el lago Madison sea el único lugar de descanso para pasar unas vacaciones, ya que creo que Brookhaven se ha quedado cortito con el tema de las vacaciones o de pasar días bonitos. Esto tal vez nos estaría diciendo que en un futuro, el avión va a servir para algo más que simplemente entrar y ya está. Quizás el avión va a ser el vehículo que nos transporte hacia esa isla paradisíaca en Brookhaven, en donde vamos a poder pasar vacaciones increíbles con un set de nueva casa, nuevos negocios, nuevos vehículos y transporte. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la comunidad tiene razón y que próximamente vamos a tener actualización de playa en Brookhaven con viajecitos? Recuerden que también ya está pronto Halloween, entonces una de las actualizaciones pensadas por Wolfpack es la de Halloween, pero esta actualización no supone mucho contenido. A no ser que Wolfpack esté pensando agregar algo más que lo que ha agregado los últimos años en Halloween, que para mí han sido actualizaciones un poco aburridas. Así que, ¿preparemos nuestras maletas para un viaje hasta un nuevo lugar paradisíaco en Brookhaven? ¿O simplemente tendremos la actualización aburrida de Halloween de todos los años? No sé, yo sí estoy bastante emocionada. ¿Y ustedes? Así que déjame un like si te parece increíble esta idea de la nueva isla paradisíaca en Brookhaven. Si te ha gustado mucho el video, suscríbete a mi canal, activa la campanita. Te veo la próxima.